Chorito 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 que pasa? Te voy a comer Que malo Te voy a comer Te enojado? Chorito Hola soy Chorito Te estoy llamando desde un lugar muy muy extraño Cállate Cállate Estoy haciendo un video necesito trabajar Tengo un problema no existe con estas personas que están llorando un poco Bueno no me importa porque soy salvado Te preguntaras por que tengo este parche en el ojo Mira es muy sencillo Habia un niño que no paraba de llorar Y me lo comí No mentira Estaba peleando en el sur de Chile Quieres saber donde estaba? Mira el fondo Chorito Magia Estoy en el sur Y en el sur Una niña muy porfeada Me rompio Si Me rompio un ojo asi que ahora tengo que tener este parche porque solamente puedo ver con este ojo Bueno eso fue por el momento No te pierdas mis videos Ju penetration Protest Suscríbete Suscríbete Suscríbete